¿Hemos vuelto? MDT décimo aniversario, el álbum. Hemos vuelto. CD1, Sonido Remember 90. MDT décimo aniversario, el álbum. MDT décimo aniversario, el álbum. Dos sesiones más DVD con el mejor sonido 90s 2000. ¿Qué vamos a decir? ¿Que somos viajeros del tiempo? Nos encerrarían. CD2, Sonido Retrospective 2000. ¡Qué fuerte! MDT décimo aniversario, mezclado por Raúl Pladero. Esto es muy fuerte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... ¡Oh, UBD! DVD MDT. Así suenan los videoclips incluidos. Raúl Pladero presenta el mejor álbum de la historia, MDT. Esto me recuerda algo muy familiar. Come on, let me sing it. MDT décimo aniversario. MDT décimo aniversario. El álbum que incluye solo los números 1 del Remember. Mezclado por Raúl Pladero. Edita contraseña. MDT décimo aniversario. La recopilación imprescindible.